en colonia 17 58 casi gaboto está don coto la parrilla de los artistas además tenemos pastas mariscos minutas delivery al 2 408 84 30 don coto colonia y gaboto que delicia y como siempre te recomendamos toda la línea causa y te sugerimos conocer su página web donde podrás encontrar todos sus productos recetas y sugerencias y si siguen su página de facebook también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos recuerden causa oficial en facebook más de 80 años garantizando calidad pasará en las horas y los días y los años las bromas las bromas que me hacen no porque puede venir si te lo traigo bancas un mano a mano bancas como bancas si traes a quien perdón está loco remar si traes a quien puse que está loco a bielsa la última vez que dije lo voy caminando acá está mi casa en solimar estuvimos a esto un cabezazo de izquierda del partido de liverpool si vos traes acá para escucharle con jorge a bielsa elegí la prenda que quiera que yo la cumplo la que sea está clarísimo está clarísimo pero yo no lo hago para protegerte para protegerte no voy a trajeción que compañero este es un compañero de verdad señores necesitas hacer un techo alguno necesita hacer un deck vos querés hacer una pérgola te habían tomado dentro del boliche ya veo que vienen tomados saben quién tiene la solución terni sociedad anónima terni tiene todos los insumos para que vos mismo lo puedas realizar no sabes cómo nosotros te asesoramos no te animas en en serio vení vení por terni pasa por terni que tenemos tantas ofertas pero escucha algunos de los productos que tenemos y después te digo la oferta postes tirantes tratados tejas aislantes chapas y muchas cosas más oferta pinos s a 2 pulgadas por 6 pulgadas por 3 metros 30 730 pesos te esperamos esa dónde está en avenida de natal como quien va para el este cuando recién comenzar a mano derecha a pasitos del puente de las américas cambia cambia la óptica de tu vida usando un lente que se adapte a todas las distancias y con la mayor nitidez así como lo están haciendo nuestros queridos compañeros de las distintas esas fachas por favor donde pueden ir buscadlo en óptica abrioso y aprovechala uno más uno si señor comprando un multifocal barilux te regalan otro multifocal con armazón incluido elegancia de línea seleccionada fachatito fachatista Richard Gere Richard Gere anti cabrioso la casa verde de la calle San José Cedel tiene alcance en todo el país amigos vos lo llamas y te eliminan cucarachas, roedores, mosquitos, suegras, hormigas y ahora te combaten el picudo rojo con la técnica más innovadora del mundo el picudo rojo es una plaga que está matando las palmeras y se está extendiendo de una manera increíble llamas a los teléfonos que figuran allí para asesorarte te explican, te dan soluciones e inclusive te dicen, te orientan porque Cedel, Higiene Ambiental, tiene más de 30 años en nuestro país bueno muy bien muchachos Jorge, esperá hay muchos dirigentes de la asociación de los Valles de Fundo que están viendo el programa y obviamente llega mensajes para aclarar el tema Bielsa y la indumentaria desde el primer entrenamiento de Bielsa lo tiene que hacer con la indumentaria de la selección nacional con la firma que patrocina la selección nacional excepto el calzado el calzado es independiente de la firma que hayan lo visto es igual que los jugadores los pies son de ellos igual en la conferencia debió estar con la ya después del gancho sí, lo que me dicen debió estar con la indumentaria que tiene la selección lo que me dicen es que es a partir del primer entrenamiento no, 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 perdón no, está bien, está bien está bien lo que diga no, no, está muy bien lo que dice esta yo lo que digo es firmaste 24 horas antes, 48 horas antes firmaste, le compré con Cedel después estaba la firma te presentan como el técnico de la selección uruguaya no puede ser por un tema de selección que tengas una marca diferente a la de la selección uruguaya pero aparte le podría haber dado no remera de la selección pero alguna camperita que se la ponía arriba después del calzado tal cual lo que dice seguro tal cual Bielsa la culpa no la tiene Bielsa la culpa la tienen los que le permitieron hacerlo entonces si sabés que vas a hacer una conferencia de prensa si le vas a pagar lo que le vas a pagar no es del primer entrenamiento bueno ¿cuándo vamos a tener otra conferencia de Bielsa? ¿quién sabe cuánto? yo digo por contrato dice eso lo único que no no maten al mensajero no, está bien si la presa no, no, no pero está perfecto es un contrato firmado con la empresa que te viste y la presa que te viste pretende que el técnico más en este caso Bielsa cuando esté sentado representando a la selección como técnico tenga la indumentaria de contrato dirigente no, está bien agradecemos a los dirigentes que se comunicaron con Patito todos te mandan saludos no, muchas gracias te adoras te adoras te adoras te mandan saludos te mandan saludos Jorge para el podio el uno lo tenemos el dos lo tengo yo te mandan saludos saludos con toda la mesa vos tenés hermana igual hay gente muy bien vos tenés hermana no, no no tiene hermana no, no avísale que no tengo hay gente y mamá está en el cielo escuchá incluso te digo más en la conferencia porque uno vamos a decir la verdad uno es crítico de cosas Jorge Casales Gastón Tealdi unos caballeros te vienen a saludar hablan contigo y charlan después un poquito los más jóvenes como que les cuesta te esquivo les cuesta porque ellos no entienden que esto a ver esto es la crítica del dirigente no es la persona claro no es personal y siempre digo lo mismo por lo menos siempre están invitados las veces que ellos quieran a sentarse y abatir y decir que lo que uno está diciendo y acá también por eso entonces ese es el tema de la democracia el único que viene saluda a Casales saluda a Tealdi que son tipos el mejor de todo el mejor de por lejos por lejos ¿habrá algún otro tema aparte de bien o no? no perdón no no precisamente iba a decir ahora vos querés hablar de nacional independiente de México no 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 yo no se lo viene el mundial subente el mundial subente juega Peñarol juega nacional se viene un periodo de paz ante el tal intermedio juega la juega la la subente pero ya se están tirando figuritas ya están arranca con la subente opa opa el lunes es Tito Bernardo es Tito Bernardo citado por Bienza citado por Bienza te lo dudo ahora si te vio o alguno le dice este ¿qué querés que hable? pero no querés hablar de la subente no 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 ahora no quiero hablar bueno hoy arranca un nuevo campeonato insólitamente abriendo el campeonato quien no está clasificado para el campeonato ¿no? sí son estas cosas del fútbol moderno pero lo cierto es que Argentina se quedó con la sede este y hoy arranca frente a Uzbekistán y de no estar clasificado muy probablemente sea candidato a ser campeón del mundo o puede o no pero quiero decir tiene en su casa con valores que han llegado que no jugaron en el campeonato sudamericano puede ser candidato a Argentina pero lo que nos interesa es el martes que arranca Uruguay arranca la subente de Broly el lunes el lunes el lunes 22 a las 18 horas los otros dos partidos a las 15 en un grupo que ya no puedo analizar que sea un grupo accesible o no accesible porque ¿quién vio a los rivales? yo lo perro Inglaterra Inglaterra tiene una baja fundamental es campeón de Europa tiene una baja fundamental y tiene para este partido 13 jugadores solo a disposición porque además no pudieron hacer el cambio porque no es por lesión claro claro entonces y a Irak lo vieron en el hotel nada más claro hacer un análisis de si el grupo es fácil no es fácil si el grupo es con posibilidades o sin posibilidades sería utópico por lo menos de mi parte no descarto que ustedes lo sepan como juegan los rivales pero en lo personal estaría mintiendo si dijera que se de la potencia de Inglaterra de Irak en este torneo entonces lo que considero que Uruguay ha nucleado según el técnico lo mejor que lamentablemente no llega a una de las grandes figuras que es Álvaro Rodríguez y bueno esperemos a todas las elecciones le falta claro a Inglaterra le falta su figura clave a último momento nos la dejaron viajar a último momento de Inglaterra aparte todavía no es que juegue en el Chelsea no es que juegue en Italia pero en el Chelsea tiene un par de lesionados importantes es un torneo que Uruguay busca busca y que estuvo muy cerca con Víctor Puga pero que no se llevó yo creo que después del mundial de mayores lo más importante es esto no la Copa América no la Copa América digo para mí es el mundial obviamente la Copa América como es para pero esto es un mundial y esto es un veinte la Copa América es de los mayores para mí es una linda es una linda pregunta que es más importante ser campeón a nivel de mayores de la Copa América o ser campeón mundial a nivel de su veinte puedan llamar al número no que está sonando a tienda que está sonando para ahora voy no pero yo no iba a eso yo iba a que si es organizado como se llama la Copa América no es organizada por FIFA es organizada por Colmeor bueno pero Colmeor integra la FIFA pero Tito esperá que yo haga la pregunta pregunte dos puntos el mundial es organizado por FIFA si por qué FIFA y acá es una respuesta que yo tengo la mía me gustaría conocer la tuya la de todos bueno permiso por qué por qué al igual que en los mayores en esta sub veinte no se le exige lo mismo a los clubes que están obligados a dar a los futbolistas porque no está dentro del calendario oficial de FIFA porque además hay una saturación del calendario que hace imposible eso Jorge hay una saturación del calendario que hace totalmente imposible eso el mundial sub veinte se juega arriba de todas las ligas en pleno desarrollo y en el caso del hemisferio norte en el tramo final de la definición de la liga entonces la FIFA no se puede tirar contra las grandes potencias futbolísticas exigiéndole que figuras que ya son importantes vayan a un mundial juvenil por eso el tema Jorge es por lo que dice Pablo el mundial igual había que jugarlo entonces la FIFA que dice no lo ponemos dentro del calendario oficial no obligamos a los clubes a cederlo parece joda contra Cuba hay obligación de ceder los que quiera Bielsa acá en la copa del mundo pueden no ir jugadores de la selección uruguaya que de hecho el hijo de Coquito Rodríguez no está en Real Madrid porque no hay obligación de cederlo otro detalle del mundial sub-20 que está bueno para hablar con Julio es que va a cambiar a partir de hoy bueno primero lo más insólito es que el estreno no es de Argentina hay partidos antes si a las 3 a las 3 hay fútbol hay 2 pero se estrena con Argentina a las 3 claro pero más allá de eso los árbitros a partir de en este mundial que es una prueba van a explicar cuando el VAR cambie el resultado de una jugada el árbitro en el campo de juego se ve obligado a explicar cual NBA por los altoparlantes por los altoparlantes por qué se cambia la jugada lo que se está debatiendo a esta hora es insólito el idioma pero a esta hora se está debatiendo el idioma si lo tiene que hacer en español o en inglés el árbitro a esta hora el partido arranca a las 6 de la tarde pero no a las 3 si hasta 7 de primero más allá de Argentina pero eso me parece que cambia bastante porque el árbitro va a tener que pararse explicar por la red de altoparlantes por qué se cambia la jugada pero le da tiempo a hacer un curso de inglés intensivo o algo no todos tienen inglés al público para ser árbitro FIFA tenés que manejar los árbitros pero habrá un traductor ah bueno tienen que entrar traductor de la cancha para dejar que no diga nada hablan inglés y el traductor también lo pasa en español me sueldo más francés no pero como en las películas que escriban a vos un subtítulo señores tenemos que ir a la pausa cortito el tema el tema oficial de la copa del mundo si quien lo canta indonesia navarra indonesia un grupo de indonesia en serio claro porque no le dio el tipo para cambiarlo era indonesia no se hace indonesia se hace acá en indonesia entonces el tema oficial es justamente de indonesia donde se iba a jugar y no se juega caen parados lo de la FIFA caen parados siempre caen siempre parados exactamente y lo hacen acá en argentina siempre parados caen gato no triple gato son ojo no lo sé el centro de lubricantes sabemos que no podés esperar vení con tu vehículo que junto a tu tiempo es lo más importante lo urgente para el centro de lubricantes es hacer que no demore más de 30 minutos eso está bien atendemos a todos los vehículos empresas y particulares amplio estacionamiento y tenemos absolutamente todos los filtros de todos los vehículos que circulan por Uruguay hoy está abierto hasta las 16 horas y los días entre semana de 7 a 20 ah no hace falta agendarte te acordaste que bueno que tenés que cambiar el aceite y no lo podés dejar porque después del laburo o en las dos horas que tenés al mediodía tenés que hacer tal trámite levantaste 20 minutos antes pasás por centro de lubricantes en Espinillo a una cuadra de Burgues detrás de la patronal de taxi media hora y afuera y esperás 10.000 kilómetros más para cambiar el aceite señores centro de lubricantes pausa y el último bloque y hablamos de los equipos uruguayos en Copas Internacionales tenemos tiempo un mundo de amigos y alegría un mundo de posibilidades y desafíos un mundo para descubrir y construir en un mundo dinámico les brindamos las herramientas para construir sus sueños Colegio y Liceo San José de la Providencia en Belvedere Mundo Sanjo entra en colegiosanjose.edu.uy y conocenos la mejor solución para bajar la fiebre para aliviar cualquier tipo de dolor y más en estos momentos donde se recomienda paracetamol y qué mejor que paracetamol sabó porque indudablemente en estos momentos de crisis bueno paracetamol sabó para estar llevándolo en la cartera de la dama en el bolsillo del caballero en la camioneta o tenerlo en tu casa sí porque no dañe el estómago paracetamol sabó porque en sabó sabemos de salud otro año te vas a perder el calor de guamil contamos con la línea más económica de calefacción para el hogar estufa quematuti y cocinas económicas como las de antes como las de la abuela y los guisos en las ollas de hierro incomparables varios modelos y tamaños todo con la calidad y el respaldo que sólo una empresa con más de 70 años te puede ofrecer guamil porque hierro se escribe con h de guamil si querés frutas y verduras sanas saludables y frescas el único lugar es feria vegetal en montevideo lo vas a encontrar en avenida italia 5564 a dos cuadras de avenida bolivia absolutamente todo lo que estés necesitando lo vas a encontrar allí con la atención personalizada de equipo y también todos aquellos que están para servirte frescura higiene calidad solamente en un solo lugar feria vegetal sano y natural avenida italia 5564 a dos cuadras de avenida bolivia en la tierra prohibida de momo los trajes de trapo son mantos de raso sin y el resto de la tierra